Hablar, sentate y hablemos. Es que no entiendo, no entiendo. Cuanto más lo pienso, menos lo entiendo. Todos estos años, tantos años escondiendo algo así. Mamá sabe. No, tu mamá la sacamos de la charla. ¿Por qué la sacamos de la charla? ¿Por qué? ¿Tiene que ver? ¿Estás casado con ella? ¿Tenías historias paralelas todo este tiempo? ¿Cómo es? Es muy difícil hablar de esto. Claro. Ya sé que es muy difícil. Vos querés hablar de esto. Yo no quiero hablar de esto, papá. Explícame entonces. ¿Supo todo este tiempo? No, todo este tiempo no. Pero hace muchos, muchos años que lo sabes, ¿eh? ¿Y no le importaba? ¿Cómo? Sí, le importaba, claro que le importaba. Pero le importaban otras cosas mucho más. La familia, vos, tu crianza, el proyecto familiar. No entiendo cómo se lo pudo aguantar tanto tiempo. Por lo que te estoy diciendo, Fabián. Por el afecto, por el cariño, por el amor, por el proyecto, por el entendimiento. Por el futuro. ¿Y lo otro? ¿Qué irá? Lo otro es... Es un... Es otro aspecto de mis deseos. ¿Cómo se lo puedo callar tanto tiempo? ¿Por qué nunca dijo nada? Porque me quieren mucho. Y porque tenemos... ¿Un pacto? Un pacto. No lo digas así, como si es un crimen. Un pacto. De entendimientos, como todas las parejas que tienen pactos. ¿Nunca... ¿Nunca te enamoraste de otra persona? ¿Y te quisiste ir? No. ¿Mi mamá te dejó por esto? Eh, tu madre biológica sí me dejó por eso. No lo puedo creer. ¿Dejaste que todo este tiempo yo pensara que se fue y nos dejó porque sí? No, yo no dejé. Yo te propuse miles de veces que veas a tu madre. Que yo iba a hacer el contacto para que vos la veas. ¿Pero nunca me dijiste que nos dejó por esto? Me dejó. Supongo que... Te dejó para castigarme. Pero la realidad es que deberías encontrarte vos con ella para ver por qué no se ven, por qué no se han visto durante todos estos años. Yo no soy responsable de eso, Fabián. Papá, me estás jodiendo. ¿Vos la cagaste con hombres y es culpa nuestra que no tengamos relación ahora? No lo puedo creer. No, Fabián. No, no. No lo tomes así. No, sí me lo tomo así. No, por favor, Fabián. No lo entiendo, no tengo por qué entender. ¡Por favor!